María Fernanda Cabal se fue lanza y registre contra Francia Márquez por el Swahili, esto le dijo. La senadora Centro Democrático elevó la tensión política con sus críticas a la vicepresidente por redes sociales. Las tensiones políticas continúan creciendo en Colombia, ya que la congresista María Fernanda Cabal, conocida por su posición crítica hacia el gobierno actual, arremetió nuevamente contra la vicepresidente Francia Márquez en un tuit que generó diversas opiniones. En su mensaje en X ante el tuit de Cabal no escatimó en palabras y criticó abiertamente a Márquez, la que no ve la realidad es la vicepresidente. Trece meses en el poder solo le han servido para traer el Swahili, como si para hacer un tratado internacional debiera el país aprender ruso, mandarín, árabe o francés. La crítica de María Fernanda Cabal se centra en la política exterior de la vicepresidente Márquez, específicamente en la orientación hacia el idioma oficial de Kenia, el Swahili o Swahili, en las relaciones internacionales de Colombia. La senadora, miembro del Partido Centro Democrático, insinúa que Márquez da preferencia a un idioma africano al establecer relaciones internacionales en lugar de hacerlos sin condiciones, ya que Cabal considera ilógico que se deben aprender los idiomas de Rusia o China para establecer relaciones con estos países, puesto que esto no se hace. Es importante señalar que la senadora manifestó su desacuerdo después de que la vicepresidente Francia Márquez respaldara uno de los acuerdos obtenidos durante su reciente visita a África. Este acuerdo se enfoca en promover la enseñanza del idioma africano Swahili, que se utiliza principalmente en Tanzania y Kenia. Discusión que surgió durante el foro empresarial Colombia-Kenia, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Kenia ha propuesto enseñar Swahili en el intercambio. Esto para algunos opositores ha sido sinónimo de burla en nuestro país, pero yo creo que no están mirando la realidad en términos de las posibilidades, aseguró. La vicepresidenta informó además durante el evento que 200 millones de habitantes en África emplean este idioma como principal. Si hablamos de mejorar nuestras relaciones comerciales, es fundamental establecer una comunicación efectiva, afirmó. En el foro donde Márquez respaldó este acuerdo, estuvo presente su homólogo de Kenia, Rigati Gachagua, el cual permanecerá en el país hasta el jueves 14 de septiembre. Después de que las declaraciones de la vicepresidente y la respuesta de la senadora se hicieron públicas, numerosos usuarios expresaron su apoyo a Cabal, mientras que otros respaldaron la propuesta debido a consideraciones culturales y la importancia de compartir conocimientos.